Para convertir a fracción, primero en la parte de arriba tenemos que colocar todo el número pero sin el decimal. Y si no está el decimal, los ceros a este lado no valen nada, o sea que daría solamente 76. Ahora debajo siempre primero un 1 y como después del punto para este lado hay 3 números, entonces se colocan también 3 ceros. O sea, la cantidad de números después del punto es la cantidad de ceros que se pone. Se puede simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número, en este caso entre 2, que arriba entre 2 es 38. Y debajo entre 2 es 500. Ahora todavía se pueden entre 2, arriba entre 2 sería 19 y abajo 250. Y ahí queda porque el 19 y el 250 ya no se pueden dividir entre un mismo número. Así que, respuesta.